Hola gente de youtube es un nuevo video para el canal y estamos en un novi llamado amazonobi Este video se trata de un reto de no tocar los checkpoints Este obvio es corto, es un poco corto Y vamos a intentar no tocar los checkpoints Porque si los tocas pierdes Así que este es un reto bastante difícil que me costara hacerlo Y bueno se une un amigo ¿Qué dice? Ah no me morí, genial Gracias XD Ahora tenemos que aprovechar Vale esto Esto no es Otro Ay me morí tío Ay no, no había al principio Estoy grabando Grabando Vale se unió mi amigo Fernando Saludos a ti Fernando ¿Vale? ¿Vale? Uf Y uf Uf Hola Steve Estoy haciendo un reto increíblemente difícil Estoy grabando Fernando He's dead ¿Vale? Vamos a ver Subió por aquí A ver No debemos tocar las paredes Me conozco esto desde Desde como la palma de mi mano Ay tío Ay tío Qué triste Ya estaba por ir para allá Ay tío Qué tristeza Ya me dan ganas de tocar el checkpoint Pero es un reto Es el reto De la muerte Ok Ya Fernando Tiene robux Como lo ven Como lo ven Lo vi antes en su perfil Y ya tiene una camiseta de robux Vamos a ver 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 Vale Ya sé XD Me entiendes mucho la Estoy grabando papu Vale Esto por aquí Esto por allá No No Joder Es casi imposible Ustedes son muy malos Son muy malos Son muy malos Mira estas caras A ver si funcionan Hola Qué feo Olvídenlo Tara Para Si este reto ¿Por qué me puse este reto? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida Is Is Voy a escribir My life Is back XD Oye Oye ¿Por qué no sale? Ah Es que es verdad Punto de chuparlo 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 El piecito Te olviden Te olviden ese video Porque si XD 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 Estoy perdiendo La cortesura La cortesura Cortesura De ser Oh My book Jolines Chicos Esto es Casi imposible Tío Qué triste Me voy a descontrolar Ya mis chicos Ya mis amigos Me repasaron Porque Obviamente No saben Qué 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 Estoy haciendo Este Bueno gente De youtube Eso es muy imposible Para mí Espero que les haya gustado El video Si es así Dale like Y suscríbete Mira mi hermosa cara Hasta luego No Hasta luego No Hasta luego Hasta luego Dax